Oigan, hablando de telenovelas de Televisa, ¿qué creen? Araceli Arámbula. Resulta que ayer sacaron un promocional así, pero hace cuenta que Madonna llegó a Televisa y que va a ser una telenovela Madonna. Ajá. Entonces esto, uuuh, así. La estrella internacional, la que todo mundo esperaba, está de regreso, Araceli Arámbula. Bueno, pues Alex, tienen que vender. A ver, yo te lo juro que si llegué a pensar, dije, no, ya, Britney nos va a contar su vida en Televisa, qué emoción. Y en otro momento dije, no, 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 Lady Gaga, Lady Gaga. No, era la chule, era Araceli Arámbula. Realmente. Ajá, te tengo un chisme. A ver. Pero que no salga de aquí, a ver que prometan los barandoleros que de aquí no sale, ¿sí? Oye, el propósito, mira, ¿cómo andamos de likes? A ver, a ver, 706. ¿Cómo? ¿Cuántos? 706. Mil, mil, y les cuento este chisme que está bien sabroso de Araceli Arámbula. Ajá. Mil, mil. Ándale, Jesús. Espera, es que estoy borrando aquí un hate. Mil, 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 mil. Venga, venga. Que fue la condición para que regresara, dice Rosy Martz. Mil, me gusta por favor. Yá Nicola Méndez, Nicola Castro, dice Alejandro. Tres mil trescientos catorce. Ah, no, esos son las personas que estamos. que haga la historia de Bob Ilarios dice Rebeca desde Ciudad Oregón mi tierra, saluditos a mi tierra ya di mi like para que no llene el Alexito dice Luisito Landeros tú muy bien Luis, tú te preocupas por mi salud mental a ver bueno, ahí les va el chisme les voy a contar el chisme, resulta que Araceli está grabando ahorita La Madrastra por eso la presentaron como Lady Gaga porque en agosto se estrena ¿no? ya el siguiente mes se acaba Mujer de Nadie y ahí entra y entonces resulta que la productora es Carmen Armendariz Carmen Armendariz para nadie es un secreto que Carmen Armendariz es majadera de Majedolandia lo que eso significa o sea es grosera pelada la señora Carmen Armendariz es el charro avitia se comporta como el charro avitia y te habla golpeado el charro avitia te aseguro que era un caballero y te habla golpeado y te habla así bien feo ajá y entonces pues dicen que sigue igualita no ha cambiado ni cambiará entonces estaban grabando algunas escenas y Araceli le dice oye Carmelita no estaría padre mira que le modificáramos esto que así pasa en algunas producciones a veces hay sugerencias porque no pasa nada con sugerir algo no es que lo estaba imponiendo era una estaba pidiéndole permiso le decía oye no no se podrá cambiar esto por aquello ni madres le contestó ni madres así es y así va a ser ay Dios ah ok 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 fíjate Araceli Arámbula ahora ¿quieres saber cómo tratan los demás? no ¿verdad? o sea si Araceli Arámbula que es su estrella de telenovela le contesta así dicen que la frase favorita de Carmen y ahí es donde a ver Carmen no me va a poder desmentir porque lo que estoy diciendo es verdad que su frase favorita es ni madres que a todo mundo le contesta igual oye Carmen esto y oye Carmen esto y ya la misma frase para todos nunca puede haber una sugerencia dice que o sea se cuenta que es una dictadora es la dictadora de todo entonces la trató mal a la chule oye como como pues bueno si mal si maltrato a la chule que pueden esperar las demás exactamente esto que les estoy contando es total y absolutamente verídico mira si maltrato a la chule